La segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 19 al 22 Y Eliseo Ese es el nombre del profeta Se encuentra ahora Con un problema Porque los hijos de los profetas No estaban muy convencidos de Eliseo Ya que Elías había sido levantado Y Eliseo Había recibido Según el bolso 12 y 13 El manto de Elías Que se le había caído Bendito sea el Señor Y debido a esa razón A esa falta de convencimiento Ellos enviaron a 50 Hombres fuertes A buscar a Elías A ver si lo encontraban Y estuvieron 3 días buscando a Elías Porque que ocurre con esto Porque muchas veces No nos queremos convencer No nos queremos convencer De lo nuevo que Dios pueda estar haciendo Porque muchas veces No queremos soltar Los viejos patrones Y diga conmigo en esta tarde Dios es un Dios De nuevos comienzos En Apocalipsis dice Que Dios tiene el poder Para hacer nuevas todas las cosas Dios tiene el poder Para que tus sueños se hagan realidad Pero usted tiene que convencerse De que Dios tiene el poder Mientras no soltemos Algunos patrones Y cuando hablo de patrones Hablo de paradigmas Y cuando hablo de paradigmas Es cuando una persona dice Así es Y así va a seguir siendo Por ejemplo Hay gente Vive Jesús Que a lo mejor me pueden criticar A mi me criticaron Y quizá hoy me sigan criticando ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo En vivo por el internet Porque estas personas Todavía están aferradas A lo de antes Vive Jesús Y no creen que Dios puede usar La ciencia del hombre Para el bien de la iglesia Y nosotros tenemos que usar Todos los medios Que tengan a nuestro alcance Y si Dios dio origen Y permitió que hombres Hombres desarrollaran Todas estas tecnologías Hay que usarla para el bien Para el bien de llevar el mensaje Para el bien de llevar la palabra Porque Dios es un Dios De nuevas cosas Dios es un Dios De nuevos comienzos Dios es un Dios Bendito sea el Señor Que quiere hacer nuevas cosas En medio nuestro A la voz del Señor Quizá yo no puedo ir A ningún país Donde quizá podamos estar llegando Porque llegamos a Ecuador Llegamos a España Llegamos a la voz del Señor Aquí en Estados Unidos Llegamos a Puerto Rico Yo no puedo estar ahí Pero el Dios Que yo le sirvo A través de la tecnología A través de la unción Del Espíritu Santo De Dios Si puede estar ahí Con la ayuda de Dios Con la ayuda del Espíritu Santo Los critiquen O no los critiquen Hay que seguir predicando El Evangelio Hay que usar Todo lo que Dios Ponga a nuestra disposición Gloria a Dios Que Dios es un Dios De nuevas cosas Diga conmigo Dios es un Dios De nuevas cosas Dios es un Dios De nuevas vislumbres Dios es un Dios De nuevos métodos De nueva gente A la voz del Señor Dios es un Dios De nueva gente También Dígame amén También En la Biblia Encontramos En el relato De segunda de Reyes Capítulo 19 Dice Había una ciudad Llamada Jericó Jericó Había sido maldecida Por Josué Conoce a Josué Josué lanzó Una maldición Sobre Jericó Y dijo El que redifica Esta ciudad La redificará A cuesta De la sangre De su hijo mayor Y su hijo menor En esta ciudad Bendió el Señor Unos hombres Vinieron Unos hombres Vinieron a donde Adonde el profeta Eliseo Porque había un problema Venían a presentarle A una ciudad Gloria a Dios Por aquellos Que oran Y presentan Su ciudad Gloria a Dios Por aquellos Que no se olvidan De donde Dios Los trajo De donde Dios Los sacó La ciudad Que te vio nacer La ciudad Donde tu te subías Al paro de mango Y te lo comías Allá arriba Alabado ser el Señor Esa ciudad Necesita de tu intercesión Esa ciudad Necesita que tu la presentes Ante Dios Bendito ser el Señor Esa ciudad Necesita que tu pidas La paz Por tu ciudad Por tu pueblo Alabado ser el Señor Aquel Bendito ser el Señor Aquel pueblo Que te vio crecer Aquel pueblo Que te vio con los pies Descalzos Alabado ser el Señor Aquel pueblo Donde ibas Y tenías que agacharte Para beber agua Muchas veces Tenías que jalarla Alabado ser el Señor Estos hombres Vinieron a presentarle Su ciudad El problema en la ciudad Era que la ciudad Era buena Bendito ser el Señor Dice la Biblia Que la ciudad El lugar La ciudad Donde estamos Es bueno Como mi Señor Ve Las aguas Son malas Y la tierra Es estéril No hay cosa más peligrosa Que estar bebiendo Agua contaminada Bendito ser el Señor Por eso que la gente Compra el agua purificada Bendito ser el Señor Porque no está contaminada En la ciudad En la ciudad El suministro de agua Que tenía esta gente Dice que el agua Estaba contaminada El agua Era mala La ciudad La tierra Era estéril Dos cosas Que la humanidad Necesita Necesitamos agua Alabado ser el Señor Necesitamos agua Para poder beber Bendito ser el Señor Agua también Para poder irrigar La tierra Bendito ser el Señor En la tierra Necesita agua La tierra necesita Para que pueda dar Su fruto Necesita agua Y Israel vivía De la agricultura Su fuerte Era la agricultura Bendito ser el Señor Por eso es que El agricultor Siempre está pidiendo Que Dios envíe agua A la tierra Las aguas eran malas Y la tierra Era estéril Y si era estéril No tenían como Aprovisionarse No tenían como Sostenerse Alabado ser el Señor A raíz de que el agua Estaba contaminada Y fueron al hombre Fueron quien Al hombre correcto Al hombre Bendito ser el Señor Que ellos todavía No estaban muy convencidos Fueron y presentaron el caso Delante de él Bendito ser el Señor Gloria a Dios Que todavía hay hombres Que todavía hay mujeres Que usted puede presentarles el caso A ellos Bendito ser el Señor Para que ellos puedan interceder Por usted Delante de Dios Bendito ser el Señor Porque hoy en día No a todo el mundo Usted le puede presentar su caso No a todo el mundo Usted puede apurir No a todo el mundo Usted le puede pedir Pero esta gente fue Y acudió al profeta A la voz del Señor Diga profeta Bendito ser el Señor Y la iglesia Necesita profeta Diga la iglesia También necesita profeta En Efesios capítulo 4 Verso José Dice que dentro De los cinco ministerios Está el del profeta Y Eliseo le dice a ellos Traerme una vasija Bendito ser el Señor Traerme una vasija Y una vasija Nueva Bendito ser el Señor Porque Dios es un Dios Que hace nuevas cosas Dios es un Dios De nuevos comienzos Dios es un Dios Que hace nuevas Todas las cosas Y pide una vasija O sea pide Un recipiente Bendito ser el Señor Y la pide nueva Y cuando dice nueva Está diciendo Esta vasija Tiene que ser pura Esta vasija Tiene que ser limpia Esta vasija No tuvo que haber Sido usada En otras cosas Diga conmigo La vasija Tiene que ser nueva La vasija tiene que ser nueva Traerme una vasija nueva Y poner en ella ¿Qué? Poner en ella Sal Vive Jesús Alma mía Alaba la gloria ¿Cuánto sabe Lo que es la sal? Amén Alabamos el Señor La sal es esencial Bendito ser el Señor La sal es esencial Esencial para qué? Para dar sazón Diga conmigo Para dar sazón Para dar sazón La sal es esencial Bendito ser el Señor ¿Para qué? Para dar sazón Para conservar Y Dios también Al pueblo de Israel Cuando presentaba Las primicias Especialmente de granos Dios le pedía En Levítico Capítulo 2 Verso 13 Le pedía Que sus ofrendas Fueran sazonadas Con sal Los eruditos dicen Que a raíz De que las aguas Estaban contaminadas Muchos dicen Que a raíz De la maldición De Josué Había esterilidad No solamente En la tierra Sino también En las mujeres Alamos al Señor Que estaban teniendo Problemas Con los hijos Y yo quiero decirte Que aquí Bendió ser el Señor Las aguas Las aguas aquí Pueden representar Todo aquello Negativo De tu pasado Y que muchas veces No dejan pasar El bien Porque cuando Las aguas Están engañadas Bendió ser el Señor Eso lejos De producir vida Puede producir Estancamiento Muchas veces A la voz del Señor Allá va Estancada En nuestra vida Que no dejan pasar El bien que Dios Quiere para con nosotros Yo no voy a señalar Pero muchas veces Sentimos como que El agua De nuestra vida No corre No fluye No sale Como debería de salir Y es tiempo De sanar las aguas Es tiempo De echarle sal a las aguas Pero como Con una vasija nueva Amén Alma mía Al agua La gloria de Jehová Una vasija Que no esté Contaminada Amén Que sea su primer uso Y era un profeta Nuevo también Porque Elías Ya no estaba Elías Se lo había llevado Dios Se lo había llevado Dios Amén Y había un profeta Nuevo Su nombre Era Eliseo Eliseo Dice que Eliseo El verso 21 Dice Y saliendo A los manantiales Diga conmigo Manantiales Manantiales Que es un manantial Un manantial es la fuente Es el lugar de origen Es el lugar donde brota el agua Veníse el Señor Eliseo se fue a la fuente Se fue al manantial Para echar La sal Y dijo Así ha dicho Jehová Yo sané estas aguas Así que el poquito de sal Que Eliseo echó Era símbolo Del poder de Dios Amén Y era símbolo De reivindicar La autoridad Del profeta Que Dios había llamado Amén Amén Y donde una ciudad Iba a ser testigo Del llamado De este profeta Y ellos no se podían acostumbrar A que Elías Ya no estaba con ellos Y no podían aceptar A un nuevo profeta Llamado Eliseo Y no habrá más en ellas Muerte Ni enfermedad Oiga lo que producían Estas aguas Producían muerte Y producían enfermedad Y dice la Biblia Y fueron sanas las aguas Hasta hoy Conforme A la palabra Que habló Eliseo Porque lo que Dios hace Es Duradero Porque lo que Dios hace Permanece Para siempre Amén Porque lo que Dios hace Lo hace Bueno La Biblia dice Marcos capítulo 9 Verso 50 Y termino ahí Buena es la sal Mas si la sal Se hace insípida Con que la sazonaréis Tener sal En vosotros mismos Y tener paz Los unos Con los otros Dios es un Dios De nuevos Comienzos Usted y yo en este año nuevo Necesitamos Agua limpia Que pueda Fluir Fluir Yo te las diga Y Dios te guarda Música 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 Gracias por ver el video.